Buenas chavales, aquí LordGamer, estamos con el capítulo 6 de Ixion y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Bueno, vamos a continuar. Vamos a darle al play. Tengo 168 de Cielo, vamos aquí. Me quedan dos flaretas por investigar, me quedaría por buscar otro más. Pero vamos a dejarlo, vamos a hacer un salto en este capítulo. A esto cuánto le queda. 79. Un avión científico ha llegado a su destino. Vamos a darle velocidad. Fern DIY. Vamos a dar Asion. Nope. Sí. Vamos a dejarlo. Un equipo de científicos ha cumplido un trabajo. Vamos a ir al último planeta. No está esto lleno. No está esto lleno. Habrá algún problema por bajar por aquí, se ve en rojo esto. Me he dejado 100. No parece que le haya pasado nada a ganar. No voy a gastar materiales. Análisis intrusivo. Voy a crear otra sonda. A science ship team has completed a task. Análisis intrusivo. Análisis intrusivo. Análisis intrusivo. Análisis intrusivo. A science ship team has completed a task. Vale Me llevo la ciencia Y nos vamos de aquí Vamos a darle velocidad a esto ¿Cómo baja esto? Tenía 300 hace nada ¿Cómo baja el Yer? Este juego está muy mal balanceado Claramente Está mal balanceado Está muy mal balanceado El juego Tiene que cambiar eso Vamos a llevar a Darwin Para Falcon Y en el siguiente salto Seguramente perdamos Seguramente Voy a investigar esto Voy a investigar esto ¿Verdad? ¡Verdad! 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 como para desbloquear los seis dónde vais dónde va el juego va a desbloquear la sierra nubes se ha desbloqueado la tecnología centro de entrenamiento de colonias vamos a coger el hierro estado del motor xion desactivado de estilo desconocido porque está desactivado localiza a la protagorix necesito una sonda no me deja saltar bueno, todavía tenemos 300 yen de hierro aquí aquí ya se ha agotado el hierro y aquí también no me deja saltar protagorix como baja el puto hierro como baja no me deja 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 Vamos a buscar más, más hiero. ¿Cuándo me va a que le paga? 140 tengo aquí para unos minutillos hemos entrado en la protagora hay indicios de un conflicto y cadáveres flotando por todas partes hemos encontrado muchas biocápsulas procedentes seguramente del proceso de evacuación de emergencia de la tripulación varios de los sectores se encuentran despresurizados y presentan daños graves casi todas las zonas muestran signos de saqueo hemos conseguido realizar unas rutinas de diagnóstico conectándonos a los terminales de la estación el informe de la misión sobre el estado de la protagoras se ha cifrado siguiendo los protocolos de confidencialidad de dolos el informe está listo para analizarse en el laboratorio tecnológico mientras recoge la ciencia vamos a darle velocidad ya ah 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 Bueno, se ha llenado de vaso. ¿Vale? Vamos a empezar a investigar. We have been talking about the structure, with reports indicating that UN forces attacked, wiping out whatever resistance had been present. They have destroyed and gutted the devices containing the coordinates of Remus have been taken by the Etameneci. We have received a message from the PA of the Protagoras. Administrator, a part of me remembers you. I am glad to see you and your crew are, and to be carrying Ixion. What an achievement. My mind is going. The Protagoras, designed to be an arc for what remained of mankind, was attacked by. Before my last electric breath, I have launched decryonization protocols, with only two sectors left. Please help the Protagoras. I have programmed a delayed data transfer, that will send across the Etameneci themselves. They plan to reach Remus. Follow their volsign- What you will do once you- Farewell, Administ- Administrator, new mission objectives have been set. To receive the Etameneci signature, we will need to, free the Protagoras from the ice, perform critical repairs. 60 de Polymeros. 007. You can see it. Not muchapples. No, not muchapples. Well, we'll continue to go to the Eameneci. You should buy them. You should talk to the Eamenecicent cat. The Eameneci are at that point. Absolutely. You should be intense. It's inappropriate. Estoy por mover Voy a moverla ¿Cómo baja esto? 106 Caution, entering extreme low temperature environment Administrator, a new request awaits your attention ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo? Solar panel badly damaged The crew's trust in your leadership is falling Este juego está muy mal balanceado Está muy mal balanceado ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muévete ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Si de energía no repara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me ha muerto la tripulación Al entrar en la zona Vamos a perder la partida Esto es una puta mierda Lo voy a decir, este juego es una puta mierda Sinceramente, está mal balanceado Yo no sé qué cojones quisieron hacer con este juego No sé qué quisieron hacer con este juego Está balanceado de pena ¿Dónde están los... los que venían? Voy a mover la... Voy a suicidarme Voy a suicidarme Te quedan por todo al juego Sinceramente Te quedan cinco cintos Administrador, a new request awaits your attention Caution Entering extreme low temperature environment Joder Joder El impacto de la TIC ha llegado a un punto crítico Siguiendo el modelo predictivo del IG Está conducido a un desplome estructural generalizado Y a la despresurización total de todos los sectores Y a la muerte de toda la tripulación Excepto los que llegaron a las criocápsulas de emergencia La criogenización solo retrasa lo inevitable Lo inevitable es que voy a desinstalar el juego Volver al menú principal Vamos a dejarlo aquí Dejamos aquí el juego Sinceramente No recomiendo comprar este juego Encima 31 euros que vale el juego este No lo recomiendo para nada No sé qué os ha parecido el juego A mí me ha parecido una puta mierda Leer eventos Si aún tuviese algo entretenido Pero no Yo no puedo recomendar este juego Y además por 31 euros Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en lo siguiente Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!